Esta oración es falsa, te apuesto que tu cerebro acaba de explotar porque si esa oración es falsa, significa que esa oración no es falsa por lo tanto es verdadera, pero si es verdadera vuelve a ser falsa y... ¡Estoy agarrando señal carnal! Pues bueno, eso es poco, prepárate para meterte una verdadera bomba nuclear en el cerebro ¡Buenas a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Mi nombre es Luis Daniel Villa y el día de hoy resolveremos lo que viene a ser la paradoja más explosiva, más peligrosa para el cerebro y más extraordinaria de todos los tiempos Y es, hoy no fío, mañana sí Así que bueno, mejor dejémonos la charla y comencemos Lo ves en la tortillería, en la tiendita de Doña Carmen, hasta en los tacos e incluso en lugares donde no te imaginarías verlo Hoy no fío, mañana sí Eso es parte de la cultura mexicana Pero si no eres de México, bueno te cuento es un letrero que suele poner la gente en su negocio Bueno, para los que no tengan muy claro qué es fiar no fiar de confianza, fiar en una tiendita Bueno, vamos a explicarlo Imagínate que solamente quieres relajarte y comerte un ganchito Como tu ganchito, ya desapareció del refrigerador Tienes que ir a la tiendita a comprarte uno Así que vas a la tiendita a comprarte tu ganchito y llevas tus buenos 8 pesos para comprarte el ganchito Resulta que gracias a la inflación, ese ganchito ya no cuesta 8 pesos cuesta 12 Entonces, bueno, te faltan 4 pesos Pero como es la tiendita a la que siempre has ido ya conoces a la señora que atiende, ya sabes todo Dice, ok, te doy esos 8 y a la próxima que venga te doy otros 4 Todo bien Esto funciona en base a la confianza El dueño del negocio decide sefiarte o no Decide si decir, si está bien, luego me lo pagas o, no, 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 aquí no Como dije, se basa completamente dependiendo del dueño del negocio y completamente en la confianza Pero con esto hay ciertos problemas Digamos, yo soy el de la tiendita y llega alguien que conozco y que sí le fío y llega alguien a quien no Bueno, al que sí le fío, está bien, te fío Y el otro va a entrar y va a decir ¡Jete! ¿Por qué? Y bueno, ese es un problema Otro problema Por ejemplo, a alguien a quien yo le estoy fiando se le hace costumbre y puede pasar un mes sin pagar una semana y aun cuando me debe dinero porque ha fiado mucho sigue llevándose cosas Así que bueno Hay problemas Pues bueno El dueño del negocio pone su letrero Hoy no fío, mañana sí a la vista de todos para cuando alguien le pregunte Oye, ¿y fías? Ahí está el letrero Y este letrero es fácil de entender A ver, y para quienes no lo entiendan es que el día de hoy presente no te van a fiar pero si vas mañana sí te van a fiar Ah, pero al día siguiente no Hoy yo no te fío pero mañana sí Al día siguiente no, hoy no pero mañana sí Y bueno, damas y caballeros sé que esto parece un círculo vicioso un pozo sin fondo un callejón sin salida una vuelta en círculos sí que tiene una solución Obviamente si esta paradoja no tuviera una solución no estaría grabando y haciendo este video Primero vamos a definir tres conceptos Hoy, ayer y mañana Hoy es el día presente es lunes día en que estoy grabando el video Mañana es martes día en que lo publico y ustedes lo están viendo Y ayer fue domingo día... ¿qué hice ayer? día en que preparé el guión Mañana será el día siguiente a hoy y hoy fue el día siguiente a ayer Y ayer fue el día anterior a hoy y hoy es el día anterior a mañana No hace falta quebrarse mucho la cabeza Entonces si ayer es el día anterior y mañana es el día siguiente Hoy será el ayer de mañana y hoy también será el mañana de ayer Entonces si hoy es el mañana de ayer Ayer fue hoy Ayer no fieba Entonces como hoy es mañana Hoy sí fía porque es el mañana del ayer Entonces si tomamos la descripción del letrero del día de ayer del día de hoy Entonces el día de mañana que es hoy Sí va a fiar Y ahí lo tienes tu paradoja resuelta Esta información vale millones Sé que parece una tontería y en parte lo es Pero mira una de dos Si le vas a contar esto al de la tiendita o se va a reír y te va a decir ándale pues y te fía o se va a reír y te va a pedir que pagues completo o simplemente te va a correr Una sección de paradojas en el canal o tener que iniciar con algo que fuera entretenido Y bueno amigos míos esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Espero que les haya fascinado Si te gustó deja un like Si eres nuevo suscríbete o si ya estabas activa la campanita para que te notifique cuando yo subo un video Recuerda que en la descripción están mis redes y un Instagram y un Twitter como Luis Daniel Villa Muchas gracias por llegar hasta aquí Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en un siguiente video Adiós Y en la sección Newton Si Sección de paradojas Y José Luis está por ahí Creo que está comiendo algo No sé Loki está dormido No sé por qué hablan mis mascotas ahorita Porque no hay nada más que agregar Si es la verdad Y bueno Ahora sí sin más que agregar Un abrazo Un besito Y adiós Siempre listos Chau 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 Gracias por ver el video